Claro que sí, porque yo debí creer en ti antes de... antes de hacer que traicionaras ese amor. No, no, no te entiendo, Flaca. Es como si te doliera pensar que yo todavía quiero a la gorda. Lo cierto es que no te puedo decir lo contrario. Porque a mí me parece que la gorda todavía está aquí, aquí adentro, en mi alma. Pero tú también lo estás. No, no, esto es una locura, Orestes. Tienes que olvidarte, tienes que olvidarte de las dos. Tú tienes una misión y la tienes que cumplir hasta el final. Qué bueno que llegaste, Orestes. Creo que tu madre quiere hablar contigo. Ya regresó de la cárcel y no ha hecho más que preguntar por su hijo. Ay, ¿ya mi suegra regresó? Pues me parece perfecto porque ella sí te va a poner en tu sitio recién vestida. Bueno, ya está bueno, chiqui. Estoy harto de que cada vez que ustedes dos se ven, lo único que hagan es pelear. Ya, 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 tranquilo, Orestes, déjala. Porque chiqui tiene razón. Las cosas en esta casa al fin van a estar en su sitio, al igual que las personas que en ella viven. ¿Dónde está mi suegra? ¿Qué hiciste con ella? Tu suegra está ocupando el lugar que le corresponde en esta casa. O sea, el cuarto de huéspedes. Porque eso es ella, un huésped mío. Bella, ya va. La verdad es que no me parece para nada correcto lo que le estás haciendo a mi madre. En dado caso deberías esperar a que viniera Valentina y que fuera ella quien tomara este tipo de decisiones. Ay, por favor, Orestes, si la gorda va a poner una fiesta. Es que tú no te das cuenta que todo esto es un plan para sacarnos a todos de aquí. Ay, caramba, pero qué buena entendedora eres, chiquinquirá. Eso es exactamente lo que quiere Valentina. Y vamos a empezar por ustedes dos. Así que se me van buscando una casa porque no los quiero aquí ni un día más. Qué ve que tú sí eres brava de verdad, Bella de la Rosa. O sea que tú me estás echando a mí de la casa en la que he pasado toda mi vida. No, Orestes, esta no es tu casa ni de tu mamá. Esta casa es de Valentina. ¿Cuántas veces te la tengo que repetir? Pero tú misma lo acabas de decir. Esta casa es de Valentina, de Valentina Villanueva. Tú no tienes ningún derecho a votarme de ella. Si alguien me tiene que sacar, que sea ella en persona. Eres una ratera. En nombre de la gorda no has hecho más que robarnos todo lo que tenemos. La agencia ahora quiere quitarnos la casa también. Tu casa va a ser la que tu marido te dé. Chicos, ese es el sueño de cualquier matrimonio normal. Pero claro, al parecer ustedes dos no lo son. Porque Orestes se casó contigo por despecho y tú lo sabes muy bien. Te voy a arrancar la lengua, perra, dejar hacia atrás. No, ya va un momento, chiqui. Haz el favor de controlar ese carácter tan volado que tienes. Y tú, bella, me encantaría que controlaras tu lengua. Eres una perra sucia, una desgraciada. Pero bueno, chiquinquirá, no pareces una niña de bien. No pareces hija de una dama como lo es Muñeca, sino de una malandra de barrio. Mira, marcita, yo a ti te mato. ¡Yo a ti te mato! ¡Epa! Verdulera con la que te casaste, se tienen que ir de aquí cuanto antes. No, yo salgo de esta casa el día que la gorda me lo pide, ¿entendiste? Tú eres la que va a salir directo a un hospital después de la paliza que yo te dé. ¡Esta, quédate quieta! Maldita sea la hora que te atravesaste en nuestras vidas. ¡Zorra, traidora! Más zorra serás tú. Y si mi presencia te molesta, no te atravieses en mi camino. La próxima vez que me levantes la mano, chiquinquira, Lorenz, te vas a arrepentir de haber nacido. Yo a ti no te tengo miedo, mujercita. ¡Poca cosa! ¡Quedate quieta, chiquinquira! ¡Ya, ya! Mira, Orestes, después de esto, obviamente, esta mujer no puede estar bajo mi mismo techo. Así que te agradezco que recojan sus cosas y se vayan de aquí. Yo me iré de aquí el día en que Valentina entre por esa puerta y me lo diga personalmente. No porque a ti te dé la gana. ¿Me entendiste, bella de la Rosa? La única dueña de esta casa es Valentina. Así que es la única persona que me puede sacar de aquí. Bueno, hasta que Valentina regrese, seré yo la que lleve las riendas de esta casa. Y si yo te ordeno que te vayas, tú... tú te vas. ¿Sabes qué? Que yo no sé si la gorda está de acuerdo con las cosas que tú estás haciendo aquí en la casa y en la agencia. Por supuesto que sí. Valentina apoya todas mis acciones. Ella misma fue la que me pidió que te sacara a ti y... y a tu mujercita de aquí. No te creo. Estoy casi seguro que Valentina no estaría de acuerdo con las cosas que estás haciendo. La gorda no es mejor que esta mujercita. Las dos son igual de nefastas. Bueno, está bien. Vamos a esperar que Valentina regrese y sea ella misma la que te saque de esta casa. Muy bien, mamorcito. Al fin pusiste en su lugar a esa igualada. ¿Cómo te quedó el ojo, manita? Dime tú si la terraza no quedó como esos restaurantes elegantosos de la película gringa. De verdad que sí, está bellísima. ¿Pero quién hizo todo esto? ¿Para qué? Bueno, lo único que te puedo decir es que esta noche tú se nos aquí. Chau, tú estás loca. ¿Qué significa todo esto, Ninfa? Mira, yo te conozco, tú me estás escondiendo algo. Ay, amiga, ¿sabes qué? Creo que se me va a quemar un pollo en el horno. ¡Chaito! ¡Ninfa, no te vayas! ¡Chica, chica! ¡Ven acá! Por lo menos dime quién hizo todo esto, Ninfa. ¿Pues digo, princesa? ¿Por este? Lo que pasa es que creo que tú y yo deberíamos hacer las paces. Entonces me pareció buena idea invitarte a cenar. ¿Qué me dices? ¿Aceptas cenar conmigo? ¿Sí? ¿O sí? ¿Está me bella? Eres capaz de olvidarte de todo ese odio que sientes y compartir un momento agradable conmigo. Oresta, tú no debiste haber hecho esto. Tú y yo solamente tenemos que estar juntos para salvar a la agencia de la ruina, nada más. ¿Y entonces por qué me desprecias? Oresta, chico, sé sincero y dime ¿para qué inventaste todo esto? Porque quiero reencontrar a la bella que descubrí en la hacienda. Desde ese día siento que dentro de ti viven dos mujeres muy diferentes. ¿Que dentro de mí hay dos mujeres? Dos personalidades, no. Ay, Oresta, por favor, eso es un disparate. No, no es un disparate. Ese día en la hacienda conocí a una bella tierna, cálida, muy diferente a la que llegó el día de mi boda, vengativa, fría. Y no sé por qué siento que esa mujer ha vuelto a aparecer. ¿Y por qué es tan importante para ti descubrir a esa otra mujer que según tú vives en mí? Porque el día que hicimos el amor me hiciste sentir algo demasiado grande y flaca. Y desde que amé a Valentina pensé que nunca más volvería a sentir algo así por otra mujer. Oresta, esto no está bien. Ni tú debiste organizar esta cena ni yo debía aceptarla. Flaca, nosotros no podemos seguir ocultando lo que nos está pasando. Es que entre nosotros no está pasando nada. Ah, me vas a decir que yo fui, ¿qué? ¿Una aventura? No, yo te sentí, flaca. En cada beso que nos dimos había amor, bella, amor. Ya, ya, ya no sigas, Oresta, por favor. Mira, tú me quieres. Tú me quieres tanto como yo te quiero a ti y me deseas. ¿Por qué me lo quieres seguir negando? Oresta, lo nuestro no puede ser. Es que no te das cuenta. ¿Por qué? Es por Valentina, ¿verdad? Bueno, si es ella la que nos impide que asumamos nuestros sentimientos, entonces vamos a borrar su recuerdo de una vez por todas. Esas son las cartas que tú le escribiste a Valentina. ¿Qué piensas hacer con ella, Oresta? Voy a quemarlas. Dime que lo que pasó en la hacienda fue de verdad. Y tanto estas cartas como el recuerdo de Valentina serán cenizas. No, 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 Oresta, por favor, no la vayas a quemar. No vayas a quemar esas cartas, te lo suplico. Son el recuerdo de tu amor por Valentina. Un amor que a ella no le importó.